Y hola, soy Eva Luna, tal. Vamos, una, dos, tres. Hola, soy Eva Luna y estas son las preguntas de la tribu. ¿Y el signo de la tribu con las manos? Eva Luna, ¿comida Thai o comida india? Thai. ¿La mitad o el mismo aire? Bueno, que te queden los zapatos para siempre muy grandes o un poquitico chiquitos. Muy grandes. ¿Frasa favorita de vida de Rico? Lo que tengo es tuyo. Eva Luna, ¿cómo te gusta más, Camilo? ¿Con pies sucios o pies limpios? Sucios. Pero no para la cama, no para dormir. Ay. No, mi amor. ¿No volver a comer postre nunca más en tu vida o solamente comer postre por el resto de tu vida? No sé. No, no volver a comer. ¿What? ¿No volver a comer chocolate nunca más en tu vida? O que el resto de la comida que te comas tenga siempre como que le falta sal y está como simple y fría. ¿Me puedo arrepentir la pregunta? Bueno, hablemos de Ozuna. ¿Qué prefieres? ¿El farsante o... La noche no acaba, empezó el desorden. Uf, mi amor. Depende del momento. Bueno, hablando de plan B. ¿Te gusta más? ¿Le gusta lo que aquí aunque sea? ¿O es un secreto? Cambio. Despídete de la tribu, mami. Hola, soy Evaluna y estoy en las preguntas de la tribu. Vean, vida de rico. Soy Pop.